...voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. Se democratiza el poder judicial. Y por más que la derecha no le guste, sí, hijos e hijas del pueblo van a ser personas juzgadoras. Porque es la ola del pueblo. Es la ola de la gente. Nos quieren estos racistas y estos clasistas. ¡Fuera Piña! 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 Todo ese poder judicial. ¡Fuera Piña! Porque ahí es cierto, Es cierto que hay personas juzgadoras honestas. Es cierto que hay personas juzgadoras que hacen su tarea bien, pero ese poder judicial está corrompido.